Los más de 30 grados de temperatura no impidieron que miles de valencianos salieran a las calles del Centro Histórico de Valencia para presenciar la solemne procesión del Corpus Christi. La monumental custodia de la Catedral salió por la puerta de los apóstoles arropada por el volteo de las once campanas de la Torre del Miguelete. Una custodia que fue diseñada y realizada desde 1942 durante 12 años por el orfebre valenciano Francisco Pajarón. Por la mañana el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la misa solemne en la Catedral, concelebrada por los obispos auxiliares de Valencia, Monseñores Esteban Escudero y Javier Salinas, y por el Cabildo. Durante la Eucaristía intervino la Corral Catedralicia acompañada de música de órganos. La celebración de la solemnidad litúrgica de Corpus Christi en Valencia se remonta al siglo XIII, aunque la procesión eucarística fue introducida años después por el obispo Hugo de Fenoyet, que convirtió a Valencia en la segunda ciudad de España después de Barcelona en organizarla. ¡Gracias!